Muy buenas a todos, ¿cómo están? El motivo de este video es para mostrarles cómo tener un invernadero en casa. El invernadero que están viendo lo construimos con poco presupuesto y puede ser muy adecuado para aquellos que quieren sembrar sus frutas o verduras para consumo personal. Este proyecto personalmente lo he hecho para mi abuela, para que tenga sus recursos necesarios para poder cocinar, ya que aquí en México se acostumbra que la gente mayor, las abuelitas, son las que cocinan siempre en casa. Empezamos mostrándoles un poco de cómo va nuestro invernadero. Les voy a explicar desde el principio cómo empezó toda esta idea y los recursos que necesitan y el presupuesto. Aquí en México voy a manejarlo en pesos, para que ustedes, si son de otros países, puedan hacer la conversión a su moneda. Pero yo me voy a basar específicamente en los precios que podemos encontrar aquí en México. Vamos a mostrarles, planta por planta, lo que tenemos a grandes rasgos en nuestro invernadero. Primero, esta es una plantita de chile manzano. La mayoría de la siembra que se obtuvo aquí fue a principios del mes de julio. Ahorita estamos en el mes de noviembre. Esta es una planta de chile manzano. Este es jitomate cherry, que como vemos ya va a empezar a dar sus primeros frutos. Aquí podemos ver, de hecho ya uno que ya está. Ahí está bien enfocado. Y fíjense que esta me sorprendió bastante porque va a ser muy productiva. Como pueden ver, ya hay varias flores en camino. Ahí, allá atrás también hay varias. De este lado también podemos ver que apenas van a salir algunas. Y del lado de atrás, acá también ya están saliendo algunas. Entonces, si tenemos una buena polinización, vamos a obtener más o menos unos 15 jitomates cherry. Aparte de este que ya está en crecimiento. Bueno, si nos vamos para acá. Esta es una plantita de chile jalapeño. Esta es muy productiva. Como pueden ver, suelta bastante flor. Y la polinización no es tan difícil. A pesar de que el invernadero solo tiene cuenta con una entrada. Hemos tenido una buena polinización, como pueden ver. Y ya tenemos varios chiles en crecimiento. Como este de acá, que ya está bastante grandecito. Estas son únicamente, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco plantitas de chile. Chile jalapeño. Acá tenemos una de chile serrano. Esta de chile serrano, sí, igualmente se sembró en julio. Y ahorita estamos en el mes de noviembre. Ya salieron las tres plantitas de chile. Pero esta no me ha dado ningún chile. Apenas están los brotecitos. En donde va a salir la flor. Pero se está tardando bastante. No sé si sea que si necesita algún fertilizante o algo así. Les voy a decir que yo no soy un experto en jardinería. Pero pues, con lo poco que he leído, pues he tenido estos resultados. Que no están tan mal que digamos. Acá tenemos un chile, un chile piquín. Una planta de chile piquín. Esta sí, esta sí fue comprada. Pero como pueden ver, esta planta es demasiado productiva. Suelta bastantes chiles. Empiezan de color negro. Luego se pasan a color verde. Como estos que están aquí. Y finalmente a color rojo. Cuando ya están en color rojo, está listo para ser cosechado. Luego por acá tenemos una planta aromática. Que es la albahaca grande. Esta no necesita una maceta tan grande, como pueden ver. Aquí tenemos varias. Tenemos unas dos, tres, cuatro plantitas de albahaca grande. Y como pueden ver, ha ojeado bastante bien. Esta es una planta aromática que se usa para darle sabor a algunas sopas, a algunos guisados. Y es muy fácil de plantar y todo. Tarda un poco al principio para crecer. Pero una vez que agarra fuerza, pueden ver que las hojas son de un buen tamaño. Por lo que les puede rendir al momento de guisar. ¡Gracias!